La Contraloría General de la República tiene serios cuestionamientos al proyecto de construcción del mercado público de Chinú, el cual avanza y se terminará de construir con recursos de prosperidad social. La obra, cuya primera piedra se instaló el 5 de noviembre de 2019, ha tenido dificultades, sin embargo, se espera sea entregada el próximo 10 de junio, último plazo que tiene el contratista para este objetivo. En el mercado público de Chinú se invierten más de 10.000 millones de pesos provenientes de prosperidad social. No obstante, una reciente visita de la Contraloría General de la República alertó sobre varios aspectos que podrían incidir en la operatividad de la infraestructura. Mercado público de Chinú, decimos, es una obra que van a terminar con recursos del TPS, pero es una obra que le va a faltar cerramiento, seguridad para los locales comerciales y el tema de la cadena de frío dentro del mercado. Porque la obra se quedó desfinanciada, faltan alrededor de unos 3.000 millones de pesos. Lo van a entregar el 10 de junio, ese es el plazo que tiene el contratista, de lo que tiene contratado, pero la obra no sabemos si va a operar. Desde la Contraloría General de la República indican que faltarían aproximadamente 3.000 millones de pesos para realizar las obras complementarias de cerramiento, la cadena de frío y para que la central de abastos del municipio de Chinú sea operativa. Gracias por ver el video.